No tiene nada que decir. El día de hoy en este proceso se aplazó la audiencia para conocerse el viernes a las 9 de la mañana para que el diputado tenga la oportunidad de presentar su presupuesto en relación a su arraigo. ¿Qué te ha acusado de horror? Te ha acusado de homicidio y de haber un caberito voluntario a otra persona. ¿Qué le ha dicho el diputado? ¿Qué le ha manifestado el diputado? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¿Qué le ha inhabitacab schedule? El desительно grand casino. El designe no solamente es una visión.